Buenas gente, buenos días, ¿qué tal? Vengo con un vídeo de urgencia, por si os pasa lo mismo, porque un compañero de aquí la radio también me ha comentado que le ha pasado lo mismo. Pues hay un descontrol en Youtube que ni ellos mismos se enteran. Bueno, acabo de recibir un par de correos con este mensaje de que me han retirado un par de vídeos por un enlace a una página web de música libre, música libre de derechos, música Creative Commons, la cual también si quieres se puede comprar para usarla de manera comercial. Pero bueno, muchos de nosotros que nos dedicamos a hacer contenido software libre en Neolinos pues hemos usado en algún momento esta página, filmmusic.io y uno de los requisitos de esta página, cuando usas su música de manera gratuita, porque es música libre, es que dejes un enlace a su página, dejes la referencia, pues para que la gente la conozca y así pues tenga más tráfico. Pues fijaos, esta mañana he recibido dos correos, os pongo aquí uno. Hola, Salmerejo Geek. Nuestro equipo... Bueno, no dice aquí arriba en el encabezado. Youtube ha retirado tu contenido. Dice, nuestro equipo ha revisado tu contenido y considera que infringe la siguiente política. Política sobre spam, prácticas engañosas y estafas. Están considerando... Vais que hacen un vídeo que hablo sobre una extensión para Genome. Pero lo que incumple es esto, ¿no? El enlace que yo he dejado a la web de música libre, de filmmusic. Pues Youtube considera que esta web, ahora vamos a verla luego, pues es una web de spam, de prácticas engañosas y estafas. Sabemos que es posible que no supieras que dicho contenido infringía nuestras políticas y por eso tu canal no recibirá ninguna falta. Sin embargo, hemos retirado el siguiente contenido de Youtube. He revisado y no me han eliminado. En un principio del móvil no miré. Creí que me habían eliminado dos vídeos, pero no me lo han eliminado. Ahora lo veremos. Bueno, la URL en cuestión es una URL que dirige al tipo de licencia que yo usé, la licencia estándar de la música libre de filmmusic. Nos da una ubicación donde se encontró la URL, le pica, se te lleva al vídeo en cuestión, al vídeo. Concretamente es un vídeo de hace un año, de esta extensión. Y bueno, prosiguen. Entendemos que no es lugar de la noticia. Entendemos que no es la mejor de las noticias, pero debemos encargarnos de que Youtube sea un lugar seguro para todos los usuarios. Si crees que nos hemos equivocado, puedes apelar a nuestra decisión. Encontrarás más información al respecto abajo. El otro vídeo es este, que lo he puesto aquí, que es un vídeo audio con un podcast con un compañero, con Pedro Sánchez, que también uso música, música de libre en el podcast. Y veis que dejo todos los enlaces a filmmusic porque es un requisito cuando usas una página de música libre. Te dicen que debes dar cita a los autores, que debes citar al autor si la usas de manera gratuita, cosa que lo que yo he hecho. Y en Youtube el único enlace que consideran peligroso es el de este, el del estándar license, licencia estándar. Aquí cuando entramos ya a la web de filmmusic, ya uno de los autores que crea música aquí dentro, es muy conocido, Sasha Ende, y ha usado mucha música suya, pues ha dejado un mensaje que ahora vamos a verlo. Vamos primero a terminar de leer el correo electrónico. ¿Qué determina nuestra política? En Youtube no están permitidos los enlaces externos que lleven a los usuarios a sitios iguales que contengan spam, estafas y otras prácticas engañosas. Spam y estafas y prácticas engañosas en una web de música libre, donde hay cientos de creadores subiendo música libre. Bueno, y cada vez que puedes hacer a continuación, pam, 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 esto no lleva a ningún sitio al final, todo esto, todo esto. Bueno, nos vamos entonces, nos vamos entonces a la web. Si entráis al filmmusic.io, independientemente si entráis a la portada, independientemente si entráis al enlace donde Youtube ha detectado que es peligroso, que es a estándar-license, pues como dije antes, Sasha Ende, uno de los creadores máximos aquí de música aquí en este portal, pues ha dejado el siguiente mensaje que también a él mismo, a él mismo le ha salido en Youtube. Como veis aquí, ¿no? Y vamos, yo ya lo tengo traducido en esta página y vamos a ver lo que dice, lo que dice, bueno, veis que la estándar-license, atribución 4.0 internacional, CC BY 4.0, es decir, Creative Commons, ¿ok? Que podemos copiar y podemos usar esta música siempre que le dejemos esto, la correspondiente cita de que hemos usado los correspondientes créditos, ¿no? Bueno, si nos vamos al mensaje que nos ha dejado Sasha Ende, lo tengo aquí traducido, bueno, pues aquí veis, ¿no? Youtube es un desastre estúpido e incompetente. Es por eso, yo también me apunto a ese comentario de Sasha, es por eso que actualmente muchos usuarios, y dice sí, yo también, al mismo que ha compuesto esa música, reciben un correo electrónico con el contenido de esta captura de pantalla, es decir, que al mismo también ha dejado la captura de la misma que yo he recibido, la misma, ahí vais con el enlace a su vídeo y el enlace a la licencia estándar de Film Music. Hasta donde yo sé, esto parece ser un error, porque no elimina ni el enlace ni el vídeo. Puedo dar fe que no me han eliminado los dos vídeos, yo creía que sí, pero no me han eliminado los dos vídeos donde tengo los enlaces. Aquí veis que también, pues tengo el enlace a Film Music estándar licencia y a una canción suelta que también dejé. Vuelvo a repetir, cuando usamos música libre de manera gratuita hay que dejar la cita a la página, hay que dejar los créditos, ¿ok? Bueno, aquí veis que en ambos vídeos tengo los enlaces a Film Music, sobre todo a la licencia, ¿no? A la licencia estándar. Esto parece ser un error, porque no elimina ni el enlace ni el vídeo. Además, el enlace para apelar conduce a una página de error. Este correo electrónico de YouTube tampoco tiene consecuencias para tu canal. YouTube realmente se equivocó de nuevo. Desafortunadamente no puedo hacer mucho aquí, dice él como autor, como creador de la página de Film Music, porque hay tan poco contacto para mí en YouTube como para la mayoría del resto de la humanidad. Es decir, que con YouTube no tiene ni contacto, no tiene mano ninguna. Y hace un resumen. 1. YouTube no borra el enlace. Como habéis visto, que no nos ha borrado los enlaces, como dice. No nos ha borrado los enlaces a los vídeos. 2. YouTube tampoco borra el vídeo. Lo podéis ver, mis dos vídeos, 1 y 2, no los ha borrado. Yo cuando lo vi en el móvil digo, hostia, pues no lo ha borrado. 3. Este correo electrónico de YouTube parece no tener ninguna consecuencia. Volvemos a decir que es un error, tonto seguramente. 4. Si hay un abogado, si hay un abogado aquí que quiera ayudarme y demandar a YouTube, y demandar a YouTube, perfecto, si yo fuera abogado ya estaba yo allí. Si hay un abogado aquí que quiera ayudarme y demandar a YouTube por este correo electrónico sin sentido, solo escríbame. La insinuación, ojo que esto es lo importante, la insinuación de que este enlace conduciría a un sitio fraudulento es realmente una impertinencia. Ojo, ¿eh? Que este enlace de estándar license, licencia estándar, el enlace donde te dice el tipo de licencia que tiene la música que tú has usado, que esto conducía a algún tipo de fraude, madre mía. De todos modos, por ahora he eliminado el enlace a la licencia de los textos de copiar y pegar. Entonces, donde ellos ponen, cuando tú te descargas una canción de Film Music, pues te dijeron, puedes usarla, por ejemplo, esta que es gratuita, ¿no? Puedes usarla en tus vídeos, ¿no? Solamente copia los créditos, danos créditos, ¿no? Pues le damos aquí y vemos el tipo de licencia, si requiere una atribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos sale a la hora de descargar, nos saldría un mensaje diciendo, pues copia este texto en tu vídeo para darnos los créditos, ¿no? Pues los ha eliminado, pues para que a la gente no le pase lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Con este aviso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que YouTube está como está. Yo no voy a eliminar los textos porque no considero, digo, bueno, pues le doy a editar los vídeos y le quito, y le quito esto. Los textos de estándar license. Pero no considero que a Film Music una página que, como dicen ellos, de spam o de práctica engañosa y estafa. Como no la considero, pues no voy a quitar el texto que redirige al tipo de licencia que yo he usado para la página de Film Music. Así que ya sabéis, si os pasa esto, pues YouTube está como está. Está como Elon Max con Twitter, ¿no? Un día está más para acá y otro día más para allá. Así que nada, simplemente avisaros. No han borrado los enlaces ni han borrado los vídeos. Habrá por ahí un bot de YouTube que se ha vuelto loco y está enviando mensajes a Mansalva a todo aquel que hemos puesto el enlace a la licencia estándar de filmmusic.io. Nada más, gente. Dejo por ahí eso. Ya lo sabéis. Hay que tener un poquito de cuidadito con estas cosas. Ya sabéis, like, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo.